Nuestros usuarios del WhatsApp nos trasladan información importante de lo que ocurre en donde ellos se encuentran. Y vamos a hablar de una situación que se ha generado en varios puntos y ahora lo vemos en el sector del Naranjo, en donde, según la información de los vecinos, todos los días a eso de las 6 de la mañana, se presenta esta falta de respeto a los mismos peatones y a los mismos usuarios en donde utilizan las banquetas, que están, en este caso, destinadas para peatones, la utilizan como carretera, como la vía para las motocicletas. Y esta es una imprudencia vial, esto es faltar también, en todo caso, a lo que está establecido. Y vienen muchas de las, en este caso, de las mismas banquetas. Lo que dicen los vecinos es que es peligroso porque si alguien camina sobre este sector, pues es sumamente peligroso porque pueden atropellarlos. Y derivado del fuerte congestionamiento que se genera cada día en este sector del Naranjo, pues empiezan varios de los motociclistas, no digo todos, pero sí muchos de ellos, pues en este caso, a cometer esta falta. Recordemos que las vías peatonales tienen que ser respetadas, sobre todo porque son precisamente los usuarios, en este caso los peatones, quienes tienen que utilizarla. Por lo tanto, si usted se conduce en un vehículo, ya sea de dos ruedas, de cuatro ruedas, por favor, tome en cuenta, respetar siempre esas vías peatonales. Estas son imágenes que nos traslada un amigo televidente al 55348061, pues denunciando este tipo de faltas que están ocurriendo cada mañana en el sector del Naranjo con algunos motociclistas que no respetan la vía peatonal.